En aquel lado, dos mujeres en una mesa, la primera, ¿verdad? Amigas, novias, vecinas, primas, hermanas. Ah, ¿vienen solas? O sea, ¿ustedes dos? Ah, qué chingón. ¿Y quién invitó? ¿Tú? Ella es Rocío. Es que pregunté quién invitó, no, ¿cómo se llama? No, Rocío vino la vez pasada, ¿verdad, Rocío? Y nos regaló un vasito. Y yo, ¿qué me regalaste? ¿Una botella? Y unas mamadas, pero esas no las puedo decir. Y este güey se mamó, se mamó, se mamó. Bienvenida. ¿Qué otra vez otro regalo? Ay, Rocío, ya me casé, Rocío. Ah, la madre. Esos son dildos y no mamadas. Es el sacalágrimas tres mil. Pásale, comadre. Vente, 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 vente. Rocío, no, no, pásale. Comadre, bienvenida. Comadre, ya. Oye, muchas gracias, ¿qué? Yo no te traje nada. Guau. Oye, personalizado y todo el pedo, dice. Franco Escamilla, chinga. Ah, se mamó. Oye. Ah, ¿vas a dar show? No. Dámelo, chinga de la madre. ¿Quieres uno? Cómpralo, ¿no? Es una moto, ¿ah? No, a ver, a ver. La llave, la llave. Es la llave. Esta, la chinga de la madre. Vino. Sake. Vino de arroz. Sake. Es vino en japonés. ¿Eres japonesa? Ojalá. ¿Eh? Ojalá. Ojalá. ¿Por qué me regalas? La vez pasada también me regaló, este, te digo, algo así. ¿Por qué, güey? No sé, me nace. Chingón, gracias. Siempre quise una mamada de esta. Gracias, Comadre. Gracias, bienvenida, bienvenida. Gracias. Hermana, tú eras maestra, ¿no? Ah, sí, sí. Tú, le pregunto a ella. Ya, vete. Las dos son maestras. ¿De qué? En secundaria. ¿Y ella? En prepa. Que se la pelas, dice. Oye, ¿y la caja quién la personalizó? Tú. ¿Y no trabajas o qué? ¿Cuánto te tardaste? Qué padre. La voy a guardar en un lugar bien especial en la casa. Vale un chingo el cartón ahorita, ¿verdad? No, ¿cuánto te tardaste? Ahorita ahí. Ah, chingada. En lo que pasó Choco, Daniel, el otro vato. No, pues se ve que estuvieron bien divertidos. Gracias, comadre. Gracias, gracias. Pensé que me iba a regalar unas chanclas una mamá así, pero... ¿Unos qué? Unos tenis. Sí, es...